Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, mi nombre es Maylin Martínez para las que no me conocen y hoy voy a estar haciendo un tutorial con la paleta Love is Love, la volumen 2 de Ultramo he notado que les ha gustado bastante este video, supongo que buscaban lo mismo que yo porque yo había tratado de encontrar como reseñas y eran muy pocas las que había entonces aquí estoy después de tanto tiempo de no hacer videos porque he estado con mucho trabajo esta es la paleta Love is Love, ya tengo otro video en el canal, por si gustan ir a verlo es de Ultramo yo la conseguí acá con el distribuidor oficial, creo que es, ellos tienen a precio mayoreo y a precio amenudeo la pueden conseguir como Ultramo CR y esta paleta me gusta un montón porque es muy monocromática en partes, verdad, es muy colorida pero en, como en cada cuadrito trae su propia historia de color y eso es lo que me gusta un montón no tengo nada en el rostro, ni siquiera me he puesto casi como las cremitas porque esta es polvosita y como es de color entonces lo que hago primero son los ojos y ya luego limpio y aplico todo conforme va ok chicas, lo primero que voy a hacer es poner la prebase de P.Luis en el párpado para que las sombras tengan más adherencia si no tienen esto pueden usar un corrector o incluso podrían usar estas nuevas que sacó Beauty Creation que también son bastante, lo pueden aplicar con la esponjita o con una brocha para que no, la esponja no adquiera, no se trague todo el producto, digámoslo así el look que quiero hacer hoy es más o menos en los tonos cafés cafecitos, rojizos algo que pueda ser muy usable en el día a día si les gusta este tipo de videos por favor háganmelo saber dándole me gusta al video y así haré más así yo me doy cuenta si les gusta como por ejemplo en el video pasado que tiene bastantes visitas recuerden que yo aplico el primer o la prebase o el corrector cuando voy a aplicar la sombra trato de jalarlo un poquito más para afuera porque me gusta hacer como estos looks que son hasta acá arriba entonces para que tenga adherencia en todo lo que vayamos a usar esta va a ser como la camba de nosotros listo chicas ya pasaron como unos dos minuticos para que se adhiera bien el primer voy a estar usando esta paletica de acá este lado nada más y el primero que voy a agarrar es este que es Smelly Cat como el de Friends y lo que voy a hacer es ponerlo en la partecita de arriba ese tono es muy similar a mi tono de piel entonces casi no se va a notar pero bueno es nada más como para difuminar el que voy a poner después lo jalamos un poquito hacia afuera y lo quiero llegar hasta el inicio de la ceja con una brochita bien fluffy, bien abierta para que a la hora de poner el pigmento no se quede pegado mucho sino sea más fácil difuminar yo no se ustedes chiquillas pero a mi la paleta de ultramo las paletas de ultramo me resultan muy llamativas porque traen muchos colores y la calidad en la gran mayoría es buena no voy a decir que toda la paleta es muy buena porque siempre hay una o dos sombras que no no pigmentan lo que uno desearía pero yo he usado ya la paleta fuera de cámara y siento que hay tal vez unas cuatro sombras que yo diga bueno hay que trabajarlas un poquito más hay que ponerle bastante pigmento a la brocha para que pueda pegar obviamente tiene mucha caída pero esta paleta por ese tipo de acomodo monocromático que la tiene me gusta bastante he escuchado también que era una marca no registrada pero resulta que sí sí está registrada tiene todos sus permisos al día lo que sí he notado es como que tratan de imitar las portadas de otras paletas hay una paleta que se llama Quick o Kevin o Queen o algo así voy a dejárselas por acá si la encuentro la marca la primera paleta que vi así toda que era grande y grande y con tonos monocromáticos fue de ellos hasta después que me di cuenta que Ultramo tenía una muy parecida no sé cuál le copio a cuál si fue que una salió primero y la otra después no sé pero en realidad se parecen mucho no sé la calidad porque esa marca aquí no llega creo que es del Reino Unido pero esta es una muy buena marca voy a agarrar una brocha que sea más compacta pero que tenga soltura les voy a mostrar esta es de Elf dice que esta se llama Blending Eye Brush y es así si pueden ver es como fluffy pero es pequeñita entonces sirve muy bien a la hora de colocar el pigmento con esta voy a agarrar este tono que se llama Angora Night este que está aquí y lo voy a colocar solo en la parte interna del ojo pero pegadito arriba lo que hacemos es tratar de conectar con el color anterior el siguiente tono que voy a usar se llama Black Truffle que es este que está aquí en la esquina lo voy a agarrar con la misma brochita para que a la hora de difuminar sea mejor y este lo coloco a la afuerita a golpecitos primero porque esta brocha no es tan buena para difuminar por lo compacta que es esta si la colocamos encima de otra sombra si cuesta un poco que se adhiera mejor al párpado pero por eso utilizo una brocha que sea así de compacta y no una fluffy porque si no esta si notaba como que se lava el color siempre hay un ojo que me queda más alto que el otro si ahí tenemos bien esta transición que hacemos aquí de los dos colores ahora voy a hacer el corte de cuenca el corte de cuenca lo voy a hacer con la Ballerina Girl de Beauty Creation que es un tono como nude voy a hacerlo fuera de cámaras porque necesito mucha precisión para hacer esto y ya voy ok chicas ya hice el corte y voy a poner en la parte de las esquinas de los laterales voy a colocar esta que se llama Blobby y en el centro voy a colocar esta que se llama Obscure esas sombras son glitter prensado entonces no perdón son metálicas entonces hay que colocarlas con una lengua gato estoy buscando a las pérdidas y chicas porque no la miro tenemos varias formas de lengua de gato una más precisas que otras les voy a enseñar más o menos las que tengo aquí tengo estas tres esta es más gruesita esta fue con la que hice el con la que puse el primer esta es más delgadita pero más chiquita también y esta es es muy similar solo que es un poquito más gruesa verán ahí las voy a poner en vertical para que ustedes puedan ver ahí cuál es la diferencia del grosor casi siempre yo me voy con esta pero como voy a hacer los laterales quiero usar esta estas sombras hay que colocarlas de poco a poco también hay otra manera de colocar estas sombras por lo prensada que son ya les muestro con cuál con estas que son tipo esponjita estas las agarra bastante bien lo que pasa es que estas no son tan precisas y estas hay que hacerlas como con más cuidadito porque no arrastran mucho el producto sino que lo colocan y ahí queda como pegado chicas insisto es bastante la caída que tiene así que si la usan no se pinten primero el rostro primero hagan los ojos metálicas ya coloqué ese tono que se llama obscur que de oscuro no tiene nada es súper clarito espero que se vea se logre apreciar en la cámara quiero que vean lo que pasa cuando uno pone este tipo de sombras estas sombras son bien metálicas y si no se difuminan bien quedan como gránulos en el párpado no me molesta a mí me gusta el efecto que deja pero digamos si ya tenemos más edad entonces si se va a notar un poquito más sin embargo me gusta a mí me gusta bastante como se ve no he terminado los ojos pero quería que vieran esto este tono obscur lo coloqué con el dedo porque se puede difuminar un poquito mejor quiero que vean la luminosidad que tiene este tono es listo chicas lo que hice fue limpiar nada más acá voy a colocar entonces mi protector solar es de Eucerin este es el 50 este es el que tiene control de aceite yo siento que este particularmente hace que se me hidrate un poco la piel dejamos descansar unos segunditos para que se adhiera bien hoy quiero ponerme una base que sea más duradera entonces voy a estar usando esta que me llegó en la boxy esta es de beca esta es la ultimate coverage 24 hour foundation este es en el tono driftwood y creo que me queda súper bien pero primero vamos a colocar primer el primer que voy a estar utilizando es el de bella forever este me gusta porque es un tipo gelcito y ustedes saben que yo tengo la piel seca los que son como de seda no me gusta porque me hace como bolitas entonces lo que hago es como calentarlo y ya luego lo aplicamos y lo caliento no porque sea necesario sino para que se disuelva bien esas como laminitas de oro que trae ustedes saben que a mi me gusta mucho el primer de view visage que es también un tipo gel en realidad dice los dos dicen como bueno no este dice hidratante y este solo dice smooth in face primer high definition pero llevo probandolo ya un tempito y si los noto muy parecidos la verdad lo que me gusta de este es que es de vidrio se siente como gama alta aunque no es es barato es muy económico esta base es bien consistente como pueden ver no es liquidita sino es más bien full coverage diríamos bueno chicas creo que ustedes pueden observar bien ahí que es de cobertura medianamente alta yo no coloco tanto porque si no siento la cara muy pastosa y eso no no me agrada yo tengo bastante problema a la hora de hacer aquí entonces lo que hago es como que levanto un poquito y doy palmaditas ahí bueno en cámara se ve bastante bien esta base pero he de admitir que si se siente bastante pesadita bueno y me tapo super bien este grano que tengo ahí desde hace días y también tapo bastante bien las pequitas de acá como tapo super bien no voy a poner corrector porque la verdad es que no lo veo necesario de polvo translúcido voy a estar utilizando el de Ciate London estos son los coconut setting powder y los voy a colocar con una brochita fluffy esta es de Alamar esta es la brightening brush y me gusta mucho porque es bastante sueltita hay varias maneras de colocar hay varias maneras de colocar el polvo también porque uno lo puede colocar con una brochita con una esponja que no esté tan húmeda pero tampoco tan seca y siento como que se adhiere más pero como ya la base es bastante pesadita entonces no lo veo tan necesario pero recuerden que cada carita es diferente cada rostro es diferente es cuestión de ir probando para ver que se adhiere mejor a el tipo de piel que ustedes tengan lo primero que hago es presionar para que el polvo penetre bien en los poritos digámoslo así y se adhiere bien a la base y ya luego con una un poquito más sueltita con una brocha un poco más suelta quito los excesos si se pregunta por qué no me echo las cejas es por porque ponemos bueno lo que yo uso para las cejas es pomada la pomada obviamente al ser pomada si yo pongo un polvo después se va a adhirir entonces y como el polvo está lúcido me van a quedar las cejas tipo blanquitas o se van a ver ahí como todos los residuos entonces si hago el rostro primero y las cejas después ya no tengo que preocuparme tanto porque se me dañe quitamos excesos ustedes dirán lleva 28 minutos y no parece que se hubiera hecho nada de rubor voy a utilizar este que es de estudio make up este es luminous luz blush luminous luz blush me encanta este tipo de sellitos así no suelta tanto polvo por todo lado esto también es de alamán y esta es la completion blush complexion brush me gusta un montón este polvito me gusta un montón este polvito chicas yo no sé si ustedes ya probaron los blush que son en un liquidito yo no yo no lo he probado pero la verdad es que no me llama la atención probarlo aunque mi piel sea seca siento que eso va a agregar mucha grasa entonces no me llama la atención para gusto los colores verdad voy a sellar los polvos con este de beauty creation este de sandía no me encanta la verdad tiene mucha fragancia voy a colocar este de root este dice que es un priming spray pero es hidratante entonces como que hace un buen contraste cuando pongo estos de estos tengo varios miniatura creo que por ahí andan de rosas melocotón el tropical fue el primero que gasté es el más el que huele más rico secamos ahora si chiquillas voy a hacer las cejas fuera de cámara estoy usando este lapisito se llama brown lebrite lebrite este es de del y me gusta la punta que trae es bien finita es bien finita y trae su espulio aquí abajo cosa que también me agrada bastante voy a hacérmela fuera de cámara chicas ya hice las cejas las hice con lápiz y coloqué pestañas estas son las magical cricket de louis torres con jaylash voy a colocar de esto es glitter este es de la marca italia deluxe en la parte de abajo voy a colocar este que se llama sweat como para darle un poquito de oscuridad es como un rosita como un rosita palo más o menos y lo que hago es colocar ok chiquillas ya perdón por hablar un poquito bajo pero tengo al bebé dormido aquí atrás estoy usando de iluminador este este sample que me llegó en boxy creo la verdad no recuerdo ya tengo bastante con él este es bueno así es como viene este es el tono y aquí dice que se llama frematic highlighter sustis y lo que me gusta es que se difumina super bien se adhiere bastante bonito a la piel así es como se ve es que no estoy segura de como se dice esto doce doce no estoy segura pero este es el que estoy utilizando el día de hoy en los labios estoy usando este que se llama vinil bixen y en el tono soft touch este es un gloss pero tiene bastante pigmento como pueden ver y listo hasta aquí llega el look espero que les guste un montón ya saben si quieren que siga haciendo más looks con esta paleta que tiene una infinidad de tonos solo digámonos en los comentarios o dejen manitas arriba en este video y así yo me doy cuenta que realmente les gusta nos vemos prontico hasta la próxima bye